¿Qué tal? Esto es No Comentir. En esta ocasión quiero hablar de los octavos de final de la UEFA Champions League 2020-2021. Durante la primera fase hubo varias sorpresas, como que Liverpool, el actual campeón, no ha tenido la regularidad esperada. Otros como Atlético de Madrid y Real Madrid tuvieron una primera fase mediocre, aunque al Real Madrid le alcanzó para ganar el grupo. E irónicamente a Barcelona solamente pudo clasificarse como segundo lugar. En el grupo donde también estuvo Juventus, que tampoco ha tenido una buena temporada, incluso no está más que en el lugar 4 o 5 en la liga italiana. Ya de los clasificados para octavos, también incluía el Paris Saint Germain, Bayern Munich, Porto, Sevilla, Borussia Dortmund. Y creo que cuando se predice cuál podría ser el resultado, siempre se tiene que tomar en cuenta la tendencia y el momento que están viviendo los equipos. A los equipos españoles no se les augura un buen resultado porque su temporada ha sido muy mala. Y la liga española está pasando por una crisis en general. Los alemanes, por su parte, tienen al Bayern, al Dortmund y al Leipzig. Y todos tienen posibilidades. A continuación voy a dar una breve descripción de cada llave. En Barcelona, Paris Saint Germain. Aunque soy barcelonista, entiendo que el equipo no anda bien. Entonces el favorito para avanzar a cuartos es sin duda Paris Saint Germain. El finalista subcampeón de la temporada anterior. El Barcelona está en una etapa de reconstrucción. Necesita que haya elecciones de presidente para que se inicie un nuevo proyecto que involucre cambios sustanciales y necesarios. Leipzig contra Liverpool. Ahí es muy probable que avance Liverpool, pero no se puede descartar a Leipzig. No tiene la responsabilidad del equipo campeón. Y podría suceder lo del año pasado, que se convirtió en una de las revelaciones del equipo alemán. En Porto Juventus. Es Juventus ligeramente favorito por el factor Cristiano Ronaldo. Pero no puede descartarse el equipo portugués. Yo me atrevería a decir que avanza el Porto. En Sevilla contra Dortmund. Es una llave muy pareja. El Sevilla también está batallando en el torneo liguero. Y Borussia Dortmund pelea otra vez por los primeros lugares en la Bundesliga. Aunque tampoco ha sido una temporada magnífica. Más bien es mediocre la del equipo alemán. Yo creo que avanza Dortmund, pero por un ligero margen. Atlético de Madrid y Chelsea ya se ha visto en años anteriores. Siempre son partidos muy cerrados. Porque ambos escuadros son toscos y les gusta mucho defender y cerrarse atrás. Aunque quizás ahora, como Chelsea es dirigido por Lampard. Tiene una tendencia ofensiva que no se había visto en los años anteriores. Yo creo que avanza Atlético de Madrid por la experiencia del Cholo Simeone por encima de la Lampard. Lazio contra Bayern. Aunque el equipo italiano ha ido avanzando en su torneo liguero en la Serie A. El Bayern es el actual campeón. Es el primer lugar de la Bundesliga. Y poco a poco va mejorando su juego. Yo no creo que tenga problemas para avanzar a cuartos. Y es favorito para repetir el título. Atalanta-Real Madrid. Otra vez por historia, Real Madrid es favorito. Aunque Atalanta, la misma situación del año pasado. Podría ser el cabello negro nuevamente. No tiene nada que perder. Y en la Serie A está buscando clasificarse nuevamente a Champions. Porque se ha convertido en un protagonista de los últimos años. Tiene un juego muy vistoso de conjunto. No tienen presión. Y podrían dar la sorpresa. Aunque, repito, solamente por historia, el equipo español es favorito. Y el Mönchengladbach contra Manchester City. El Mönchengladbach es regular en la Bundesliga. Y el Serie A, y en contra de los pronósticos, ha superado a Liverpool, Leicester City y al Tottenham. Que estuvo también en primer lugar de la tabla durante varios meses. Yo creo que Manchester City es ligeramente favorito para avanzar a cuartos de final. Muchas gracias y hasta pronto.